Yo soy Rachel Gibson y soy profesora de educación musical en Westfield State University en Massachusetts en los Estados Unidos. Me especializo en educación musical elemental y utilizo las pedagogías de enseñanza de Kodai y Urshulwerk. Mi área de investigación son las tradiciones de canto de los niños. En la Universidad de Málaga voy a enseñar algunos talleres y estoy muy emocionada de trabajar con los estudiantes aquí y también los profesores. También voy a investigar canciones infantiles y espero que pueda colectar y aprender canciones de profesores, niños y familias aquí en Málaga y todo de España si es posible. Estoy muy emocionada por esta experiencia y estoy muy agradecida de estar en la Universidad de Málaga. Soy Luis Gautier y ejerzo como catedrático asociado en la Universidad de Texas en Tyler. Nací y me crié en Puerto Rico y cursé mi grado en Economía en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente me fui a Inglaterra y a Estados Unidos a cursar mis estudios graduados en Economía. Posteriormente conseguí la plaza de catedrático que actualmente ejerzo en la Universidad de Texas en Tyler. Mi línea de investigación consiste en el desarrollo de políticas ambientales para lidiar con los problemas del medioambiente. Y dicho análisis se puede aplicar al sector energético y al sector del olivo. Mi línea de investigación también toma en cuenta aquella sobre desarrollo económico. Y particularmente me interesa el caso de Puerto Rico, mi país. Estoy aquí en la UMA para entablar relaciones de largo plazo, tanto con el personal docente como no docente. Y con los estudiantes de la UMA. Quiero interactuar de manera académica y de manera personal. Quiero contribuir a la docencia y a la investigación. En cuanto a Andalucía y Málaga, quiero estrechar los lazos culturales e históricos que existen con Puerto Rico. Y para ello me gustaría explorar Andalucía y Málaga desde un punto de vista histórico. Hola, soy Oliver Buckton y soy profesor de inglés en la Universidad de Florida Atlantic University en Boca Raton, donde enseño literatura moderna y estoy trabajando en el libro británico y trabajo en el libro británico de la ciencia. Estoy aquí en Málaga como a Fulbright Scholar trabajando en un proyecto llamado Counterfeit Spies que explica con el siglo XXI espionaje y ciencia ficción de ciencia ficción de todo. Y mientras estoy en Málaga, estoy esperando colaborar con la facultad y los estudiantes de la Universidad de Málaga. Y espero hacer conexiones que van a entrar en el futuro cuando vuelvo a la FAU. Y estoy muy disfrutando estar aquí con mi esposa en esta hermosa ciudad. Adiós. Mi nombre es Caroline Toler. Me gradué de la Universidad de West Virginia con un doble título en inglés y español. También estudié como asignatura secundaria la filosofía y el derecho. Cuando regresé a los Estados Unidos, asistiré a la escuela de derecho. Así es porque estoy muy emocionada trabajar aquí con la facultad de derecho. Esta experiencia me convertiré en un mejor ciudadano global porque promueve una comprensión mutua entre los Estados Unidos y España. Hola, me llamo Lili. Soy de California, de los Estados Unidos. Tengo un grado en Sociología de Occidental College en Los Ángeles. Me alegro mucho estar aquí en Málaga trabajando con estudiantes en la UMA como auxiliar de conversación. A mí me interesa mucho el tema de educación, especialmente educación internacional. Entonces para mí esa oportunidad es algo muy especial. Espero mucho mi semestre aquí. Soy Caroline Zuckerman y soy educadora estadounidense. Fui a Georgetown University en Washington, D.C. Y soy graduada en filología inglesa y psicología. Y además tengo un máster en inglés. Mis especialidades son la pedagogía y también las memorias de las mujeres contemporáneas. En 2019 empecé mi colaboración con la UMA y estoy muy emocionada y contenta de estar aquí de nuevo como auxiliar y como mentora universitaria de Fulbright España. En mi papel, mi labor es apoyar a las nuevas auxiliares en la UMA y también así como a los otros auxiliares en universidades en España. Hola, me llamo Abigail Weiss y asistí a la Universidad de Florida Central, donde estudié la biología y tuve asignaturas secundarias en la escritura y el español. Y estoy aquí en la UMA para ser un auxiliar de conversación esta primavera. Y me interesa mucho el intercambio de las lenguas y las culturas y espero mucho trabajar con los estudiantes de la UMA. Hola, soy Freni y soy una lectora de la Universidad de Johns Hopkins en Baltimore, una ciudad en los Estados Unidos. Ahora trabajando en las facultades de turismo y letras y filosofía en la Universidad de Málaga. Estoy emocionada por esta experiencia porque quiero aprender de esas personas y me gusta trabajar con los profesores y los estudiantes diversos.